Televidentes de la nueva temporada de Survivor México les agradezco una nueva visita. Antes de comenzar te agradecería mucho si dejaras tu like, comentaras, te suscribieras y activaras la campanita para así traerte siempre la mejor información. Ahora si empezamos. ¿Quién gana el símbolo hoy miércoles 31 de agosto en Servaíber México? El juego por el símbolo puede ser la diferencia entre llegar o no a la final de Servaíber México. Estamos a una semana de vivir la fusión en Servaíber México, las tribus dejarán de existir y todas se unirán a la misma batalla, pero lo que probablemente es el juego individual más importante de todos, el juego por el símbolo, tendrá lugar este miércoles 31 de agosto y cada uno de los sobrevivientes hará lo que sea con tal de ganarlo. El símbolo es un de los premios más codiciados por los participantes del Dialety de Supervivencia, pues el participante que logre obtener más tendrá su pase asegurado a la gran final de Servaíber México, por lo que la batalla será reñida y Jackie ya piensa en jugar sucio, como según ella juegan las otras tribus, en especial los halcones. Ganador del símbolo hoy miércoles 31 de agosto. Las tribus cada vez están más cansadas y premios como los de anoche, en el cual la tribu halcon pudo pasar un día en la comodidad del hotel, con cena, desayuno y baño incluidos son algunos de los más esperados y envidiados de todos, pero su objetivo es llegar a la final de Servaíber México y para eso tienen que ganar la mayor cantidad de símbolos disponibles. Este miércoles 31 de agosto los hombres y mujeres de Servaíber México se enfrentan en un nuevo duelo por el símbolo en un reto en el que el equilibrio lo es todo, cada uno de ellos será colocado en una barra en la que tendrán que permanecer en equilibrio, mientras mantienen en pie un vaso de agua, todo esto mientras solo se sostienen de una cuerda. A pesar de que la pelea fue dura y nadie quiere perder, solo hay un gran ganador y las filtraciones indican que se trata del integrante de la tribu de los otros, de acuerdo a algunos spoilers que circulan en internet, el ganador del símbolo de este miércoles 31 de agosto es Kente. Hasta el momento Kente ya tiene dos símbolos y de ser ciertas estas filtraciones ya estaría por encima de Naomi que se queda con dos y de Kuchao y Yusef que hasta el momento solo tienen uno. Para confirmar esta información no olvides ver esta noche en punto de las 7.30 el nuevo capítulo de Servaíber México 2022 a través de Azteca 1. Recuerda seguirnos en Facebook. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.